¡Largaron el premio Cuequita Glory! Segundo turno. Asume la vanguardia por el lado interior de la pista del 3 junto al 2, abierta el 5, más atrás el 6, el 1, el 4 y el 7, descontados los primeros metros, hay lucha. 3-5, cabeza a cabeza, el pescuezo por dentro queda el 2, abierta gana terreno el 6. A dos cuerpos queda la número 4, van a enfrentar la demarcación de los 800 metros, ahora el 5 les tira cuerpo de ventaja a la número 6 que sale a buscarla, quedando la tercera ubicación en el número 3. A cuerpo y medio del fondo vienen el 4 y el 7, más atrás el 2, pasan ahora por los 700, casi mitad de codo, se trenzan en lucha, 5-6, cabeza a cabeza, a dos cuerpos queda el 3, por fuera lo hace el número 7, más atrás el 4 y el 2, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 5, el 6, cabeza a cabeza, se va a sumar el 3, se abre mucho el 7, descuentan ahora los últimos 350, el 5 pequeño y ventaja sobre el 6 que insiste, insiste el 3, insiste el 7 por dentro el 4, descuentan los últimos 200, el 5 pequeño y ventaja sobre el 3 que en París supera por dentro el 4, abierta la supera el número 7, último 150 metros para el disco, el 7 por fuera les tira ventaja sobre el 3, el 4, más atrás el 5, el 6 y el 9, van en busca del disco, 7, pequeñas y ventaja sobre el 3 que vuelve, van en busca del disco, el 7 por fuera, pequeñas y ventaja sobre el 3, más atrás el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.